Estamos hablando esta noche en el cartel paranormal de lo sucedido en Armenia, donde presuntamente un fantasma atormenta a un guarda de seguridad, inclusive empujándolo, arrastrándolo un poco. Ahorita según Germán nos decía, hablándole. Y por eso tenemos que ir a saludar al protagonista de la historia, que es Mauricio, quien hasta ahora vamos a entrevistarlo para... Sí, qué bueno que él nos cuente qué hora era, qué estaba haciendo, qué vio, qué sintió. No sé, todo esto, conocer la versión, yo siempre he dicho, la versión del protagonista a mí se me hace mágico. Creámosle o no, pero él es el único que tiene la verdad. Es como cuando oímos acá historias y la gente llama y dice, yo vi al diablo, yo vi que me tiraron objetos, yo vi extraterrestres, yo vi duendes, pues ahora tenemos en línea a un hombre que presuntamente fue atacado por un fantasma. Mauricio, buenas noches. Buenas noches. Mauricio, bienvenido al cartel paranormal de la mega. Usted es el protagonista tal vez del video viral más grande que hemos tenido en nuestro país relacionado al fenómeno paranormal. Bienvenido al cartel de la mega, gracias por concedernos este espacio. Quiero que de viva vos usted nos cuente cómo ocurrieron los hechos de lo que hemos visto a través de redes sociales. Sí, señor, claro que sí. Bueno, primero que todo yo fui a recibir el puesto normalmente como me consignan a mí en las noches, en los turnos de noche. Bueno, nosotros tenemos un horario que tenemos que ir a apagar las luces, ¿cierto? Apenas salgan todos los funcionarios y salga pues el alcalde como tal, ¿cierto? Y vuelven, y vuelven a dejar la camioneta ahí. Ya cuando eso está listo, uno, el de la puerta, el rondero que es uno que le tocaba ahí a uno, uno sube hasta el sexto piso hacia el primero, ¿cierto? Apagando las luces. Bueno. Normal, salieron todos, me subí al ascensor hacia el sexto piso. Llego al sexto piso, dentro del buitrón, apago los breques normales del sexto piso. Me dirijo al quinto piso, desde el quinto piso, no sé, comienzo como un poquito del ambiente pesado, ¿cierto? Pero pues trato como de pilotearlo, de no ponerme asustado, nada, normal, ¿cierto? Sí. Listo, apago las luces del quinto. Me dirijo al cuarto. En el cuarto salgo del ascensor, y siento una pesadez en el cuerpo, como una debilidad, ¿sí o qué? Listo. Sigo un poquito derecho, yo creo que un funcionario, digámoslo un funcionario, porque no lo distingo, no sé quién será, y si estaba ahí era porque supuestamente es un funcionario. Me sale y me dice, guarda, los demás funcionarios salieron. Yo le respondo normal. Claro que sí, caballero, ya salió hasta el carro del alcalde, volvieron, lo dejaron, no hay personal acá. Entonces le dije yo, el único que está asusté y vea la hora que es, son como las once y cuarto, once y veintidós, algo así de la noche. Sí. Entonces me puede colaborar. En ese momento el hombre no me dice nada, solamente se dirige hacia las escalas de abajo. Mientras el hombre estaba retirado, a mí por ahí tres, dos metros y medio, no lo vi como totalmente raro, es una persona normal, normal. Pero cuando se me pasó, se me estaba acercando y pasó por el lado, sentí algo muy extraño, que pues una persona no erradía esa energía, ¿sí me entiendes? Me sentí incómodo, me sentí raro. No pude decirle nada porque no sé por qué, me quedé como traumatizado en el momento. Listo. El hombre se elija para las escalas, entonces como que alcancé a coger un poquito de valor y le dije, caballero, ¿y por qué no sea por el ascensor que baja más ligero? El hombre me miró, no me dijo nada. Pero me miró, no bravo, me miró, o sea, era una mirada intranquilizante, como penetrante, ¿cierto? Entonces, listo, pasó por el lado mío. Otra vez sentí esa cosa maluca, entonces yo me di la espalda, para como, la verdad me dio miedo, di la espalda. Cuando entonces yo volteé otra vez y el hombre por ningún lado. Y las puertas del ascensor no se abrieron, o sea, no lo pidió, ¿listo? Le digo asustado a la compañera. Compañera, yo estoy solo, ¿quién es ese funcionario que en estos momentos, o sea, si hay un funcionario acá conmigo, ¿quién es, que se lo conoce? La compañera me dice, usted está hablando solo hace rato. Entonces yo le digo, no, no puede ser, porque cuando me dijo eso, créame que sentí un vacío en el cuerpo, sentí, o sea, no le puedo explicar, o sea, una cosa extraña, rara, rarísima. Cuando, entonces yo le digo, no, no puede ser, ¿cierto? Entonces yo me quedé como buscándolo, porque, o sea, vuelvo y le repito, como le he dicho a todos, yo sé con quién estaba hablando y sé que era una persona. Entonces comencé a buscarla, lo llamaba, fui hasta donde se me salió, nada. Entonces yo veo que el hombre, yo paso un momentico buscándolo, como se ve en el video. Sí, y perdón, y perdón, Mauricio, lo interrumpo, ya el video original, que no está acelerado, está en la cuenta de Instagram, el cartel de la mega. Ahí se ve el video ya mucho más extenso, vemos a Mauricio ahí en escena, y ya no está acelerado y ahí ya pueden mirar mucho mejor la parte del empujón y todo. Adelante, Mauricio. Bueno, entonces, póngale cuidado. Entonces el señor llega como desde los baños hacia acá, se viene caminando normal, normal, una persona normal, cuando entonces se me va acercando, yo voy sintiendo algo extraño, ¿qué hago? Yo me iba a ir, yo no iba a apagar el resto de los dos, yo me iba a ir por el ascensor. Yo volteo, ya para el ascensor, cuando lo que siento es que como algo me agarra, me abraza, no sé, no puedo explicar, es como un calor, como si me estuviera pasando, no sé, algo por el cuerpo, y me tira contra la pared. No le puedo explicar cómo, sé que fue un riendazo ni el berraco. Pero usted siente que lo toman de un brazo, que lo jalan. No, me cogen como, no, 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 es como si fuera como un apretón y ¡boom! para la pared. ¿Sí me entiende? Como si viniera alguien corriendo y se lo llevara. Eso, como cuando uno, digamos... Como el fútbol americano. Una moto, una... eso, que... Eso fue, es que eso fue algo que yo no me esperaba algo así, ¿me entiendes? Yo tropezarme contra la pared, que caí re duro, listo, yo caigo al piso. Cuando caigo al piso, veo que mi cuerpo no me responde muy bien. ¿Sí me entiendes? Se siente como paralizado. Eso, como sin energía, como... No sé, como si fuera estado en piscina como tres, cuatro días y así, como ese cansancio, como lento. No podía hablar, quería hablar. Quería decirle que qué pasaba, que por qué. Entonces, no podía. El mal se me para al frente. Yo no puedo decirle nada porque no soy capaz. Él se me va viniendo suavecito. No me dice ni una palabra. Se me va viniendo suavecito. Siento que... Como que si me prensara, como si me agarrara. Yo solamente hago si no voy a ver. En el momento, cojo como un poquito de aliento de fuerzas. Llamo a la compañera. Placemente, ahí medio, yo medio, no sé cómo hice para hablarle, gritarle, no sé. Pero entonces, ella me dijo allá, yo ya voy para allá. Bueno, cuando, entonces siento un jalón y el berraco que me lleva hacia un murito pequeño que está en las escaleras. Sí. Ahí siento que me cogen del pecho o del cuello, no sé, como ahogame. Ahogame y no me deja y me estaban doblando las piernas sin yo poder manejarme. Me la estaba doblando a las malas y yo estaba luchando. O sea, yo solamente lo veía al man. ¿Sí me entiendes? Como apretándome, como asfixiándome. Y yo no podía hacer nada porque en realidad no era capaz. No era capaz. Por más que yo quisiera, no era capaz. No me dejaba ni hablar. Entonces, en ese momento, entra la compañera con el compañero. Yo estaba en mis cabales, yo estaba viendo todo. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Yo quería decirles a ellos, ahí está, mírelo ahí. No podía hablar. Estaba completamente ahí tirado, inmóvil. Cuando entonces siento el otro jalón, cuando el hombre me coge como de la parte, digamos, de la cadera con la pierna, ¡bum! Me jaló para un lado re duro, brusquísimo. Y ahí le pegué a la compañera, sin culpa, pues ella entendió que le pegó un manotazo muy duro en el pecho. Entonces, ahí fue donde ella se retiró un poquito. Y además de eso, algo pasó ahí en ese momentico. Salió algo, no sé, algo raro pasó en ese momentico porque me soltó. Sentí un vacío, un descanso. ¿Un alivio? Sí, como pude respirar, sí me entiendes. Pero no respiraba el total, sí me entiendes. Entonces, ella comenzó a orar. Entonces, el compañero se me fue a buscar un poquito de agua porque en medio los labios estaba seco. La saliva mía, sí me entiendes, estaba... Sí, sí, sí. Estaba sequísimo, yo quería hablar, no podía, la fuerza que estaba haciendo, ¿cierto? Bueno, de ahí yo ya fui tranquilizándome. Bueno, la verdad, tranquilizándome, ¿no? Porque eso fue muy duro, pero sí me fui calmando un poquito. La compañera me acompañó y ahí ya me pude parar un poquito y ya salí con ellos. Mauricio, es el protagonista del video que se ha vuelto viral donde un presunto fantasma lo atormenta en la alcaldía de Armenia. ¿Están oyéndolo a él? Él dice, sí, veía ese fantasma. Me empujó como si viniera un jugador de fútbol americano y se lo llevara contra una pared. Luego empezó ahí a atormentarlo estándole en el piso hasta que llegan sus dos amigos y él siente que se retira y descansa. El video original ya está en la cuenta de Instagram, el cartel de la mega. Mauricio, una pregunta. Y saludándolo, buenas noches, soy Dani Tres Palacios. Mauricio, ¿usted siempre ha creído en fantasmas o no creía en ellos hasta la situación que vivió hoy? Yo le voy a decir algo muy cierto, con mucho corazón, para las personas que son burlonas, son escéticas, que en verdad la mente buscan una risa, unos memes en una persona que en verdad ha sufrido algo, ¿sí me entiende? Puede ser, digamos, como una especie de trauma, no sé cuándo se me quite la imagen de lo que me pasó, ¿sí me entiende? Sí, o sea, usted le está diciendo a los escépticos, mire, esto no es broma, no fue show, no es nada, hermano. Solamente, solamente, una cosa es contarlo, una cosa es verlo y otra cosa es sentirlo. Para los que no me creen, no me interesa ni que me miren ni que nada, inclusive han venido a grabarme, les digo muchas gracias, les cuento, pero no me interesa nada de eso. Si quieren escuchar, les digo la verdad, mi versión, y para nada el video ha sido lo que el video les muestra, así ha sido, porque yo escuché ahorita que es que el video lo pusieron rápido, para nada, bien puede así, de pronto ya nace eso a los videos. No, es que el primer video, Mauricio, el que se volvió viral, sí está acelerado. Sí, está acelerado, pues ya tenemos el original. El original sí ya está en velocidad normal, a eso se refiere, el primero que se volvió viral está acelerado, pero en el segundo, que sí está a una velocidad normal, pues obviamente se detalla también el empujón y todo, Mauricio. Pero le preguntaba yo, usted antes de lo que sucedió, ¿usted creía en fantasmas? La verdad, respeto eso, pero muy poco creía, de verdad, y de pronto no era una persona muy escéptica, pero llegué de pronto a burlarme, a reírme, pero le digo la verdad, eso para mí quedó en el pasado, y de verdad eso es muy real, esto es algo de respeto, de no burlarse, o cada persona tendrá su criterio, respeto a todo mundo, pero les pido que ojalá nunca tengan un encuentro así, y el día que lo tengan, acuérdense que uno no les está diciendo la mentira, ya ustedes tomarán sus propios decisiones, creencias, y a cada quien con su cuenta, solamente quería saber de pronto algo de esto, de mí, ahí les estoy diciendo la verdad, y no es un juego, y la verdad, me siento muy maluco todavía, pienso mucho en eso, y no me siento tranquilo. Ok, miren lo que dice Mauricio, es muy importante, porque hay mucha gente que dice, y esto ha pasado, y es normal que mucha gente trata de hacer esta clase de videos para volverse viral en sus redes, ganar likes, ganar reproducciones, ganar seguidores, pero lo que dice Mauricio, a mí ni me filmen, ni nada, ni esto es para mis redes sociales, ni nada de esto, o sea, ¿usted qué le respondería, Mauricio, al que está diciendo hasta ahora, no, esto es show porque este hombre quiere volver sus redes virales, o darse a conocer, ¿usted qué le respondería a ese oyente que está diciendo esto? Bueno, primero que todo, muy poco para las redes sociales, soy una persona tranquila, me gusta vivir en paz, entre menos sepan de mí, mejor. Antes quiero olvidar este episodio, porque no es para ustedes los que están escuchando muy bueno en las casas, esto y lo otro, este episodio me pasó a mí, quiero olvidarme de esto, solamente les pido un poquito pues de respeto, no solo conmigo, con esos seres, porque después, o sea, uno nunca sabe y por eso deben respetar. Así es, y no sé si usted ha oído el cartel paranormal, pero somos muy serios hace muchos años con este tema. Mauricio, yo quería saludarlo, conocer la parte suya, su testimonio, le agradezco por su versión, por lo que nos ha contado esta noche, y bueno, ojalá algún día tenga la oportunidad de conocerlo en Armenia con el programa, para entrevistarlo en vivo y que me cuente más de esto, y si después de esto ha vuelto a tener experiencias paranormales, o todo se calmó. Una pregunta, ¿va a seguir ahí vigilando o usted dijo no, yo no vuelvo a este sitio, cámbienme de lugar? La verdad, yo ya pedí cambio porque totalmente yo no pude ir a trabajar en el mismo sitio, porque me siento intranquilo, me siento mal, ya me colaboraron con esto. Oiga Mauricio, ¿y cómo va a ser, y perdón meterme en esto, seguir trabajando en esto con, no sé si llamarlo trauma, pero imagínese usted ahora, porque donde lo pongan, sea un edificio residencial donde sea y a usted le toque hacer su ronda anoche, ¿sí va a poder hacerlo? Después de lo que usted vio, que usted se vio el fantasma, me empujó, lo vi al frente, ¿uno no volvería a trabajar en ese puesto o qué va a hacer? Lo que pasa es que yo le voy a ser muy sincero a usted. Si yo estoy en esto es porque, digamos, me gusta, de pronto me tocó, o sea, amo lo que hago y primero que todo, sé que encima de Dios no hay nadie. La otra cuestión, yo no tengo nada, no sé por qué me pasó eso, nunca he, es cierto, he experimentado cosas así y vuelvo y le repito, si eso está o no está, yo creo que eso debe estar allá, porque yo he estado en otros lados, trabajo tranquilo, sabroso, no sé qué pasó en ese momento, porque no solo lo digo yo, lastimosamente me atacaron a mí, como pudo ser a cualquiera, los compañeros y todos dicen que allá pasa algo, allá se siente muy pesada el ambiente, ¿sí me entiendes? Yo he estado en otros lugares, hasta más, de pronto, más solitarios, sin nada y nunca, no ha pasado nada. Pues, Mauricio, muchas gracias por brindarnos estos minuticos y gracias por estar en el cartel paranormal y contarnos su historia. De todas maneras, pues muchas gracias, yo también por, porque si uno se desahoga también ahí contando las cosas que le pasan a uno, para estar un poquito más tranquilo. Y aquí lo que necesite, si quiere contar más historias, lo que necesita, acá estamos con los micrófonos abiertos para usted.